La paz del Señor esté con ustedes, queridos hermanos. Una vez más, quisiéramos dar unas pequeñas muestras de nuestra preocupación y nuestro ánimo que queremos transmitirle a todos ustedes. Saben que los extrañamos, saben que ustedes son importantes para nosotros, que nuestras oraciones son por todos ustedes. Y por eso los invitamos en este tiempo a que, como familia, también intensifiquen su oración. Y hagan de su hogar una verdadera iglesia. ¿Cuánto nos hace falta a todos esto? Nos hace falta no solamente rezar, nos hace falta transmitir nuestra oración y hacer la vida en nuestro hogar. Es tan importante cuando los papás rezan y los hijos escuchan, porque ellos van aprendiendo las oraciones, porque ellos van entendiendo la relación que tenemos con Dios y porque ellos también aprenden a contar con Él en todos los momentos y circunstancias de la vida. Por eso les invitamos a ustedes a que cada uno, cuando hace su oración personal, haga de corazón y le pida a Dios de verdad que los ayude en estos momentos para que ustedes puedan ser ejemplo para sus hijos. En segundo lugar, cuando ustedes hagan la oración con su familia, traten de buscar los mejores momentos, los momentos que nos ayudan a hacer las cosas y la vida especial de un hogar. Cuando hacemos la cena, cuando vamos a comer todos juntos, podemos hacer una oración bien especial. Cuando nosotros tenemos un rato, no solamente para compartir, sino para rezar en la casa, hagámoslo con que los papás sean de verdad los maestros de la oración para sus hijos. Ustedes necesitan poner su creatividad. Nadie los preparó para esto, pero todos estamos en esto y estamos aprendiendo. Y ustedes pueden tener una lectura bíblica, pueden usar una imagen, pueden usar el altar que les hemos pedido que hagan en su casa, pueden usar un crucifijo, pueden hacer de mil maneras hacer que esa oración tenga una forma de rito en la cual sus hijos aprendan cómo nos relacionamos con Dios, cómo le estamos nosotros hablando a Él, de qué manera nosotros podemos ayudar para que todos entendamos que Dios sí nos está escuchando, que Dios está con nosotros. Y finalmente, es hacer que de verdad esa oración nos lleve a todos y nos interpelle a todos para que podamos vivir mejor. Que esa oración nos ayude a tener y a obtener la armonía y especialmente la paz que Dios nos comunica. Esperamos que esto sirva en nuestros hogares, que su oración sea especial. Y especialmente, no olviden que nosotros también esperamos su oración por toda nuestra comunidad. Que el Señor los bendiga.